Música Yo soy originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, pero desde un chico nos mudamos o emigramos a Patriotecas, que son los Estados Unidos. El trabajo que yo hago es este trabajo social, comentario sobre la sociedad, ya sea en eventos políticos, eventos que afecten a la comunidad fronteriza. El trabajo que realizaste en el taller gráfica libre aquí en Oaxaca, ¿qué significa en tu desarrollo? Bueno, el trabajo, yo no trabajo mucho en la gráfica, entonces para mí es algo un poco diferente, lo mío es la obra plástica, pero yo pienso que es que el trabajo, o sea, ahí se puede distribuir más, entonces el comentario se distribuye a diferentes duales. ¿Cómo en qué lugares piensas que se va a llegar? Pues este trabajo es para una carpeta, que ya hay dos lugares donde se van a exhibir aquí en México, no sé exactamente dónde, pero igual en Estados Unidos va a haber varios lugares donde se van a exhibir. Oye, ¿qué es exactamente, o por ejemplo, qué temas son los que tocas en específico a través de tu trabajo? Bueno, pues esta obra específicamente habla sobre un movimiento que es antropófago, se comenzó en Brasil en 1928, con Tarsilado Amaral y Oswald de Andrade, que habla sobre el consumo de culturas, no tanto como de humanos, pero de cultura. Ellos usaban la cultura portugués, la ingerían y creaban su propio ser, su propio brasileño moderno. Entonces yo uso este concepto, pero con imágenes fronterizas, uno ingiere la cultura norteamericana, la consume y crea su propia cultura, que yo pienso es la cultura chicana. Entonces yo uso este concepto, pero con imágenes fronterizas, uno ingresos, uno ingresos, uno ingresos, uno ingresos. El taller gráfica libre tiene una dinámica muy simple de trabajo, en la cual nos basamos en que es un espacio de formación, vinculación y colaboración a partir del trabajo. Ahora también colaboramos con el espacio centro en este proyecto de residencia, las cuales consisten en que ella nos trae personas que quieran producir en el taller. El objetivo es que produzca una pieza, la cual igualitamos y darle una salida al trabajo de las personas. El objetivo es que la gente también vive en el taller. El objetivo es que la gente vive en el taller. Gracias. Gracias por ver el video.